La regidora, Grisel Ramírez, dio a conocer de los pormenores de la reunión de lunes por la tarde para la organización de las fiestas patrias. Se acordó repartir comisiones, que le toca hacer a cada quien, los responsables de todos y cada uno de los eventos, que se van a realizar, por ejemplo, la maestra Ernestina, que es la que tiene gran experiencia en ese tipo de actividades, repartió comisiones, por ejemplo, quién va a ser el responsable del ornato para las fiestas patrias, que será el licenciado Matilde Noyo La Correa. También ya vimos lo que será la ubicación de los puestos de los juegos mecánicos y quién va a ser el responsable. Aquí en este caso será el ingeniero Rubén Pizar Urbina. También se habló, se platicó sobre lo que será la convocatoria para la señorita Independencia, lo que será la presentación de candidatas y la elección de reinas, y se nombró quiénes van a ser los responsables. Por su parte, la regidora con la Comisión de Hacienda y presidenta de este patronato, Angélica Navapiña, dijo que se busca y sea un evento autofinanciable. Sí, la idea es que este evento sea autopagable. Vamos a hacer del evento de la elección de la reina un evento en el que cobremos por la entrada y generar también a la vez espectáculo para la ciudad. La coronación también será en algún lugar todavía por definir en donde habremos de cobrar una entrada y es de ahí donde queremos hacer la recaudación para que este sea un evento en el que no afectemos ya más las arcas del municipio.